Elizabeth Ruiz, docente desde hace 16 años del Colegio Agropecuario La Fortuna, muestra su alegría porque según ella, después de varios años de lucha y gestión, vuelve a aulas dignas a dictar clases. Pronto lo dejará de hacer en container donde ella y estudiantes desarrollan las jornadas académicas. Y es que su satisfacción no es para menos. La comunidad educativa está pronto a inaugurar sus nuevas instalaciones. Y hice parte de esas luchas, de que nuestro colegio se estaba cayendo, de que no teníamos salones, nos tocó paralizar, nos tocó irnos por las vías de hecho. Esto fue lucha y hoy vemos el fruto reflejado en esto. Desafortunadamente en nuestro país para uno tener esta hermosura que hoy tenemos nos toca pelear y pelear duro, pero la pelea valió la pena. Como ella, el rector de la institución Francisco Gómez, acompañaron el recorrido de inspección de obra que hicieron al proyecto en las últimas horas, la Contraloría General y el Departamento Nacional de Planeación. Y ya estamos en el momento de proceso de matrículas para el año 2019 para poner el servicio educativo, esta gran obra para la ciudad. Aquí vamos a brindar atención de sexto a once grado, aproximadamente unos 500 muchachos en esta básica secundaria y en la media técnica. 450 estudiantes del Colegio La Fortuna y su área de influencia se beneficiarán de la obra, que ya avanza en un 95% y que será inaugurada en diciembre próximo. Y van a encontrar un colegio definitivamente con las mejores condiciones, cumpliendo los mejores estándares de calidad en el nacional. Estamos básicamente en temas de aseos, del tema de recibir toda la parte eléctrica, parte hidráulica, haciendo de las últimas pruebas a todas las instalaciones que hace el contratista. Al proyecto le hacen falta trabajos de siembra de pastos y acabados finales que forman parte de la fase 2 y tiene una inversión de 9 mil millones de pesos.